¿Qué tal, qué tal, chicos? ¿Cómo está la calle, querido? ¿Cómo está? Willy, ¿cómo vamos a terminar la semana nosotros? Y bueno, un poco más devaluados. Claro, un poco más devaluados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantar algún arbolito acá. Claro, claro. No. Hay un bosque. Alguien decía un bosque. Hay una selva, un bosque, mami. Sí, efectivamente. Una selva, mami. Cantidad, cantidad, cantidad. Pero bueno, no vendían, solo compraban los arbolitos. Bueno, claro. Eran arbolitos secos. Claro, secos, secos. Había que regarlos. Solo compraban. Mamitas, sí, realmente. Así que bueno, aquí estamos buscando equilibrios. ¿Viste que en algunas provincias fue mucho más... Sí, siempre. Y bueno, Dios está en todas partes, pero atiende por el aire, claro. Pero, ministro... Y el flete, el flete. Hay que llevar el taxi. Tenés razón. Ministro, de la foto esa con Alberto Fernández en Olivo, dos cosas que no me quedan grabadas. Primero, ¿de qué se reían? Bueno, lo que pasa... Se reía más Alberto que usted, ministro. Está medio senil, por eso. No, no, nos reíamos porque la verdad es que yo le conté un chiste. ¿En serio? ¿Está para contar chistes? Sí. ¿Y cuál le contó? El cuento del... El cuento del... El cuento del... El mes que viene baja la inflación. Va a ser de tres. Ahora se entiende. El cuento del desembolso. Claro. Va a empezar con tres la inflación el mes que viene. No, no. Seguida un cero. Se mataba de risa. Ese era uno. ¿Y qué estaba viendo en el celular? Porque el presidente lo miraba y usted no lo estaba mirando. Usted estaba mirando el celular. No, porque nada, le estaba mostrando... Las cotizaciones. Unas economistas. No, unas economistas. Ah, mirá. Unas economistas. De Instagram. Ah, sí. Sí. ¿Qué le estaban pasando a algunas imágenes? ¿Cambiarían? Mira que si lo agarra Malena, se estaban cambiando justamente. Sabíamos que eran cotizaciones que estaban siguiendo la evolución de los bonos, por ejemplo. Claro, claro. La licitación. ¿Cómo terminó eso? Terminó complicado también, Sergio. ¿Cómo estamos con el tema de los bonos? Bueno, ahora atención, porque el Banco Central sube la tasa. Y dice que podés renovar tranquilamente el plazo. Willy dijo ayer, se espera que mañana y efectivamente... La correa de vos, Willy. Pero se quedó corto, ¿no? Sí, claro. Sí, de eso dicen, ¿no? Subió poquito la tasa. Subió poco, sí. Por suerte, mañana es viernes. Sí, eso es el gran alivio. Todavía puede subir el gran alivio. Espero que no. Que llegue mañana a las 4 de la tarde rápido, rápido. Que te salve la campana, efectivamente. Sí, y el lunes feriado es el otro lunes, el primero. Atención, porque tengo que leer la gacetilla. Ah, bueno, cómo no. El Tesoro obtuvo financiamiento adicional por 31.246 millones de pesos en la segunda vuelta con una participación del 100% del sector privado. Toda la deuda, toda la deuda. De acuerdo a lo establecido en la resolución conjunta 1 barra 2021, se desarrolló la segunda vuelta donde los creadores de mercado ingresaron un total de 23 ofertas. Así es. Adjudicándose un total de B corta N.O. Ajá. Te salió bien. Sí. 31.212 millones. Muy bien, valor nominal. Que equivale a un monto efectivo adjudicado de 31.246 millones. Los market makers que son los... Es importante destacar que debido a la gran demanda de los instrumentos, fue necesario prorratear, dado que las ofertas superaron el cupo del 20% del B.N.O., adjudicado de los instrumentos elegibles en el marco del programa en el día de ayer. Muy bien. Toda la deuda. De esta forma, alcanzó un financiamiento neto por 548.780 millones. Y dale, ¿no? Total, dale. Con lo que va del año. Lo que implica una tasa de refinanciamiento del 129 por arriba. Para que lo pague el próximo. Y la foto calmó el dólar. Claro. La ratificación lo hizo bajar, ¿no? Un llamado, un llamado. A las cuevas. Las cuevas estaban con los llamados. Sí, sí, llamaban a todo el mundo. Sí, sí, sí. Paren, 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 paren. ¿Hay alguna explicación de por qué bajó el dólar o una intervención mayor? No, no. ¿La ratificación bajó el dólar? María, me extraña que preguntes eso. Sí, 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 claro. Y hubo llamada donde bajó el dólar. Este es claro. No, nada. No, subió. 10 pesos más que ayer terminó. Bajó respecto del pico en el que estaba el mediodía cuando todo el mundo estaba en el medio del infierno. 10 pesos más que ayer, 10 pesos más que ayer. Ayer había subido 5. 23 en la semana, ¿no? No, no, no. 23 en la semana, si no me falla el cálculo. Sí, sí. No, todavía no. Bueno, pero con todos los números que se están tirando, entre la dolarización, ahí lo explicó muy bien Luisito Seco. Impecable fue el república. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy buen diálogo, muy interesante, sin duda. Además, Luis es un gran conocedor, obviamente. Así que ahí estamos, Luisito. No, no, el que hoy se destapó fue el exministro Guzmán. No sabés cómo, ministro, cómo estuvo hoy. Estuvo, tiró, salió de su volupatía. Salió de su volupatía. No había amenazas, Nelson. No, no. ¿En serio? Ahora. ¿Por lo que dijo en el pase anterior? Sí, me dijeron, si seguís hablando, te tiramos un libro de Milton Friedman. No, no, eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso es muy cierto. Claro. Y léelo, viste, y léelo. Pero sobre la cabeza, ¿no? Eso es tremendo, sí. Tengo mucho miedo, Willy. Me imagino, me imagino. ¿Y me podré quedar en tu programa? Sí, por supuesto, Martín, no hay ningún problema. Más que a Basualdo le tiene nada. Willy le da cobijo. Nosotros le damos puerta a todo el mundo. ¿Abajo de la mesa puedo tirar el colchón? Sí, sí, cómo no. Pero qué peligroso. Yo le recomiendo por ahí el aeroparque, ministro, ahí hay mucha gente que pasa la noche ahí. Sin techo, sin techo. Que lo va a recibir muy bien. Sí, sí. Pero, ¿dónde estaba el impeto? Si me hago pipí, es normal, ¿eh? No, no, se preocupen. Pero tan envalentonado que estaba. Claro, las cinco o las cuatro. Pero esa es la hora para envalentonarse. Ahora cuando oscurece hay que cuidar. Es más difícil. Ay, pobrecito. ¿Qué? Vio, vio, cuatro. Pero. No, no, mi niño. Cuidame. Sí, acá lo vamos a cuidar. Cuidame, Amelia. Martín, a usted también lo llamaron, ¿no? También lo llamaron para... Sí. Sí. ¿En serio? Martín, sos parte del problema. Acá no venga por codijo. Yo sigo llamados de Alberto a la madrugada que me dice, por favor, volvé. No, no puedo creer. ¿Le dice eso? Pero está en sus cabales. Sí. A la madrugada. A la madrugada. A la madrugada. Sí, sí. No, me dice activamente. Me grita. Me dice, por favor, volvé. Porque si no vuelve la maldita derecha. ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No, Martín. No, Martín. No, Martín. No, Martín. No, Martín. No, Martín. Pero, ¿dónde quedó todo lo que dijo hoy la crítica? Usted ha colaborado. Usted ha colaborado bastante, Martín, para que vuelva la maldita derecha. Sí, claro, claro. Y no se olviden de Stiglitz también. No, claro, claro. No olviden que es el padrino. Es verdad. Todos hicieron su aporte. Ese tuvo su ganancia también. Mami. Con Cristina, Cristina la tenía de... La New School of Economics, mami. Sí, mami. Sí, de New no tenía. No, nada. Parecía el comunicado de la CGT. Pero tenía líquidos. Color sepia. New Week, la revista que leo todos los meses. Muy bien. Muy bien. Muy bueno. Es buenísimo. Muy bueno. Saludo a Claudio Gurmindo. No, totalmente. Escríbeme. Grande, no. Impresionante. Persona de primera. Impresionante, impresionante. Muy pronto me van a recibir en sus páginas. Sí, sí. Totalmente. Y habría que darle una tapa, digamos. Claro, sí, claro. El principal responsable. No, no, no. No, no. Y no pongan... Lo peor es cuando te ponen el CEO del año. Sí, sí. Eso sí. Conozco. Sí, sí. Conozco, conozco. Es el picnic. Conozco esa tapa. Sí. ¿Usted no se anima a contar el chiste? Claro. Bueno. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! Porque me parece que... Está muy guay, muy guay. Sí. Se nos está colando. Ya olivos a jugar al fútbol. Está buscando, claro. Se nos está buscando un lugar. Gran número nueve. Chicos, no se vamos tan... ¿Qué se dice? Gran número nueve. Juega mejor que... Sí. A ver cómo cuenta el chiste, mantengo un man. Estaban dos amigos conversando. Sí. Y uno le dice al otro, me compré una balanza inteligente. ¿Y cómo sabes que es inteligente? Y porque cada vez que me estoy por subir me dice, no subas. No nos conviene ni a vos ni a mí. Oh, qué gracioso. Qué gracioso. Es bueno el chiste, pero... Usted no tiene gracia. No, como gracia para... El que tiene eso para conmigo, no. No sé. No, espera, espera. A ver, de nuevo, de nuevo. De nuevo. Que lo cuente de nuevo, ministro. De nuevo. De nuevo. Vamos de nuevo. Estaban dos amigos conversando y uno le dice al otro, me compré una balanza inteligente. Sí. ¿Y cómo sabes que es inteligente? Porque me dijo, yo no voto al frente de todos. Le cambié el remate. Muy bien. Pero como lo dice... Bueno, no generó nada. No generó nada. No generó nada más. Siga dando, siga dando conferencias. Siga dando charlas. Vamos a... Tienes dólares cobraron. Sí, mamita. Sí, mamita. Qué menos. Mamita, este sí que... No fue gratis. Este sí que era... Y lo puedo seguir cambiando. Sí. Nosotros nos vemos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez, a tercera vez. Estaban dos amigos conversando y uno le dice al otro, me compré una balanza inteligente. Ajá. ¿Y cómo sabés que es inteligente? Porque me subí y me dijo, este peso vale más que el argentino. Ahí se me gustó. Sí, voy a andar. Como otra vueltita. Ah, ¿usted es en serio que lo llaman de las universidades? ¿En serio? Sí. Se siempre arranca con un chiste. Es increíble, es increíble. ¿Puedes creer? Qué maravilla. Me siento roto. Es un modelo. Siempre hay que arrancar. Es un teoreo monumental. Es, digamos, país generoso en Argentina. Sí. Muy generoso en eso. Ya lo quedamos. Muy generoso. Willy, un gran programa, ¿eh? Gracias, gracias. Es una tierra de oportunidades. Acá el que fracasa lo vuelven a llamar. Sí, claro. No, no, no. Sí, claro. Sí, claro. Sí. S bestimmt...